¿Sabían que 4 de cada 10 jóvenes agricultores tienen título universitario? Es la conclusión que se extrae de un informe en el que se asegura que la proporción de nuevos agricultores que han superado el bachiller o la formación profesional superior es mayor que la de la media general de los jóvenes de su generación. Con este estudio, realizado por COAG y por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Córdoba, se rompe un mito. Los agricultores más jóvenes sí que están formados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El análisis del que estamos hablando también calcula que se necesitarán aproximadamente 200.000 nuevas incorporaciones para que haya un relevo generacional sostenible. Un 75% de estos jóvenes son descendientes, hijos o hijas de agricultores o de ganaderos. Además, este informe dice que el 83% reside en el medio rural, lo que supondría una forma idónea de luchar contra la despoblación. En un segundo os abordaremos de lleno esta información con el presidente de INEA, la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola en Valladolid. Antes, como siempre, las noticias más importantes que nos ha dejado la jornada. En 2010, hace ya 12 años, Tailandia decidió el cierre unilateral del mercado a la fruta española por motivos fitosanitarios. El gobierno tuvo que esperar hasta 2017 para retomar un proceso negociador que ha culminado ahora, cuando España ha conseguido abrir el mercado de la uva de mesa y de la pera en el país asiático. Durante la negociación, la administración ha tenido que aportar numerosa información técnica que acredita la seguridad fitosanitaria de las producciones nacionales. El 72% de los consumidores españoles desconoce el precio que paga por los alimentos que compra a pesar del escenario inflacionista. Además, este nuevo informe revela que, ante ese desconocimiento, los consumidores hacen cálculos erróneos y creen que pagan un 17% más de precio en promedio por cada referencia. Sin embargo, aún no se renuncia al placer por motivos de precio, ya que el 44% de los consultados afirman que, aunque ahorren ciertas cosas, sigue comprando productos para ocasiones especiales o por capricho. La recuperación del consumo en el sector de la restauración se ha consolidado en 2022, según un informe de marcas de restauración. El sector ha facturado hasta agosto un 21% más que antes de la pandemia. El informe señala que el sector tiene previsión de crecer en 2023 en facturación, aperturas y plantilla, a pesar de la subida de los precios, aunque el 93% de las cadenas de restauración afirma que sus márgenes han disminuido. También vaticina un recorte del gasto del consumidor durante el próximo año para hacer frente a la inflación de los precios. Para conocer el perfil del joven agricultor que apuesta por una buena formación antes de adentrarse en el mundo laboral que ha visto desde muy pequeño en su casa, nos ve y nos escucha alguien que conoce muy bien a este tipo de estudiante de nuestra comunidad. Es el director de INEA, Félix Revilla. Buenas tardes, Félix. ¿Es tan importante la formación agraria para luego adentrarse en el mundo laboral? Yo creo que es fundamental que las explotaciones agrarias son explotaciones que tienen grandes inversiones y mucho dinero. Entonces, para manejarlas se necesita una buena formación. Y las estadísticas que nos hablan de que hoy día se incorporan más gente universitaria con estudios a las explotaciones agrarias están muy bien porque a nivel global todavía estamos muy por detrás de cualquier sector productivo. Con este informe que hemos ido leyendo y destripando, se rompe ese mito del que el joven agricultor, el joven ganadero, tiene estudios, se forma. ¿Desde cuándo estáis viendo que esto se está incrementando, Félix? Bueno, pues mira, nosotros te puedo decir, hace 30 años teníamos 700 alumnos en la escuela. Hoy tenemos 200, pero hemos tenido 100. Quiere decir que ha bajado muchísimo. Esto es la España vaciada, pues no hay personas jóvenes que quieran seguir estudiando en la universidad, en los pueblos y en las zonas rurales. Pero sí observamos en los tres últimos años un crecimiento en el número de alumnos que empiezan en la carrera universitaria de Ingeniería Agrícola y Agroambiental. Y esta subida de alumnos es muy esperanzadora. Si de ese informe uno de cada cuatro jóvenes que se incorporan al sector agrario es titulado universitario, eso es un 25%. Pero a nivel nacional, el INE dice que solo el 2% de la población que tiene en propiedad, o sea, que es el jefe de una explotación agrícola, solo el 2% tiene formación universitaria. Eso es un nivel bajito. O sea, necesitamos muchos años incorporando gente universitaria al campo para tener un nivel aceptable. Y esta formación que reciben ahora estos alumnos de los que habla, hace años no se recibía, sus padres no la recibieron. ¿Cómo se va a beneficiar la agricultura del futuro con esta formación, Félix? Hombre, mucho, mucho. Todavía nos faltan cosas muy importantes. Nos falta que la gente que se incorpora a la explotación agrícola sepa inglés, porque luego les toca ir a Bruselas y van a ir otros, no vamos a ir nosotros. Pero, claro, la persona que está formada sabe contar, sabe cuantificar, sabe tomar datos, sabe analizarlos, sabe tomar decisiones, sabe por dónde puede ir la innovación. Esto es el futuro. Si no podemos tomar datos, cuantificar, analizar, ser críticos, pues haremos la agricultura que nos manden otros, que nos manden las casas comerciales, las multinacionales, serviremos a sus intereses y nos engañarán bastante. Entonces es muy importante que el sector esté profesionalizado con estudios universitarios, que son los que te pueden dar una capacidad de pensar, de analizar, de contrastar con otros, de tomar decisiones aceptadas, de no dejarte de llevar por las emociones, ¿no? Y todo eso es muy importante. Pues nos quedamos con eso, Félix, y que los jóvenes que se quieran dedicar al sector agrario o ganadero, que apuesten por la formación, por ejemplo, en INEA. Gracias por la llamada, Félix, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Y ahora quiero que estén muy atentos al siguiente animal. Mirad. Están viendo al que posiblemente sea uno de los jabalíes más grandes del planeta Tierra. Este vídeo está causando furor en las redes sociales. El animal, que podría pesar más de 300 kilos, posee además unos colmillos de infarto, aunque al estar domesticado parece no importarle ni lo más mínimo a su dueño, que se atreve a darle de comer de la mano. ¿Te gustaría participar en el campo al día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte. Y atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Escríbenos ya al 689-58-8454. Ya saben que, como siempre, nos despedimos un día más con todo aquello que nos habéis enviado al WhatsApp del programa. La primera fotografía es esta. Nos la ha enviado José Carlos desde Cerbero de Pisuerga, en Palencia. Cada vez son más las fotos que nos llegan de setas que os vais encontrando por el monte. Luis Miguel nos envió hace unos días esta otra imagen. Nos contaba que ahí podemos ver cómo el río Carrión pasa con fuerza por Vidrieros, en la provincia de Palencia. Y Ginio estuvo el otro día paseando muy bien acompañado por Cobaleda, en Soria. Nos decía que el rebaño de ovejas parecía que todavía tenía miedo al COVID. Estaban guardando la distancia de seguridad. Y nos despedimos con la imagen que nos llegó desde Babia, en León. Nos cuenta Óscar que sus vacas posaron así, para la foto, mientras esperaban para cambiar de finca. Así nos despedimos. Gracias a todos por vuestras fotografías. Nos vemos el miércoles. Disfruten del día y del festivo. Adiós. Adiós.